¿Vamos a comenzar hablando de la crisis política en Perú? Sí, así es. Vamos a hablar de lo que sucedía hoy en Arequipa, porque los manifestantes lo que están pidiendo ahora es la renuncia de quien juraba, ¿no?, de Buluarte. Las Fuerzas Armadas Peruanas se desplegaron este miércoles para garantizar la seguridad en distintos puntos estratégicos de Arequipa, la segunda ciudad del país, que desde este martes se encuentra bajo estado de emergencia por las protestas y enfrentamientos con las fuerzas del orden. Los militares vigilan puntos como el Aeropuerto Internacional, Alfredo Rodríguez Bayón, tomado por manifestantes durante unas horas este lunes. Según pudo constatar así EFE, además de las instituciones públicas y las principales vías de la ciudad. Centenares de manifestantes se concentraron este miércoles en el centro de Arequipa para exigir la renuncia de Buluarte, quien juró el cargo tras la detención del expresidente Pedro Castillo luego de que intentara el pasado miércoles un intento fallido de autogolpe de Estado y el cierre del Congreso. La medida de seguridad responde al anuncio hecho este martes por el ministro de Defensa, Alberto Otarola, así se llama, quien adelantó que el gobierno declarará en emergencia la red vial y las fuerzas armadas iban a proteger los puntos estratégicos del país como aeropuertos y centrales hidroeléctricas. Además, el Consejo de Estado de Perú, conformado por los máximos representantes de todos los poderes y organismos autónomos del país, expresó este miércoles que se respaldó al gobierno de la presidenta Dina Buluarte y pidió restablecer el orden público.